Que lindas son las mujeres, pero de casadas no hablo No quiero que un día con otro yo me tope con su diablo Prefiero una solterona de esas que no se han casado Para saborear de todo de lo que le han enseñado Yo no me caso con mi huda y no me caso por cierto No quiero poner la mano donde se la puso el muerto Ay, 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 ay No quiero poner la mano donde se la puso el muerto Quisiera una jovencita que no sea un trotoreado Para ser su profesor y todo aprenda a mi lado En este mundo traidor, la que no corre y abuela Hay que andarse con cuidado si no que chasco te lleva Yo no me caso con mi huda y no me caso por cierto No quiero poner la mano donde se la puso el muerto Ay, 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 ay No quiero poner la mano donde se la puso el muerto